Música No hay nada más difícil que vivir sin ti señor Es el caso más terrible el vivir sin tu perdón Yo no quiero vivir tan lejos de ti Solo quiero gozar de tu bendición Yo no quiero vivir tan lejos de ti Solo quiero gozar de tu bendición Dame, dame, dame de tu bendición Te quiero, te quiero, quiero estar más cerca de ti Tú bien sabes que yo sin ti señor Yo no puedo vivir, yo no puedo seguir Si tú conmigo no vas Música No hay nada más difícil que vivir sin ti señor Música Es el caso más terrible el vivir sin tu perdón Música Yo no quiero vivir tan lejos de ti Solo quiero gozar de tu bendición Yo no quiero vivir tan lejos de ti Solo quiero gozar de tu bendición Música Dame, dame, dame de tu bendición Música Quiero, 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 quiero estar más cerca de ti Tú bien sabes que yo sin ti señor Música Yo no puedo vivir, yo no puedo seguir Música Música Si tú conmigo no vas Música 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 Gracias por ver el video.